Hola, soy Víctor Roldán. Bienvenido nuevamente. Entonces vamos a continuar con la explicación de la creación de los tests. En el vídeo anterior estuve hablándote de esta introducción de los fundamentos básicos de los unit tests, para qué se usan. Incluso estuve dando algún ejemplo allí bastante sencillo. Sin embargo, en este vídeo vamos a estar hablando un poco más a profundidad y ya viendo en un caso real que fue el proyecto que creamos de YouTube. Como te comenté anteriormente, en caso de que no tengas el proyecto, acá abajo en los comentarios o mejor dicho en la descripción del vídeo te voy a estar dejando el link del proyecto y cada una de las clases también te las voy a estar dejando por separados para que veas cuál es el avance. Antes de comenzar quería invitarte a que consiguieras suscribirte al canal y darle like al vídeo. De esta forma me estás ayudando a seguir creando contenido. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es que previamente te comenté que vamos a estar trabajando directamente con este archivo que se llama Play Video Presenter. Ese Play Video Presenter, para ponerte en contexto, es el que utilizamos cuando selecciono directamente, cuando selecciona un vídeo, es esta pantalla que se está abriendo acá. Fíjate que acá se está cargando el vídeo, se está cargando la información de ese vídeo en particular, un listado de vídeos y aquí la información también del channel. Entonces lo que queremos hacer con esto es que si nos venimos acá al Presenter, fíjate que aquí apenas se abre la aplicación en esa pantalla, entonces se llama a este método que está acá que se llama GetVideos y GetVideos prácticamente hace una serie, un proceso completo. Lo primero es que llama al vídeo en particular, luego a través de este método GetChannel en RelatedVideos lo que hace es llamar efectivamente el channel, la información del channel, pero también todo el listado de esos vídeos relacionados. Entonces lo que vamos a estar probando acá es que todo este proceso se esté cumpliendo de la forma correcta y que, como te comenté previamente, la idea de todo esto es que más adelante cuando alguien más ingrese el proyecto, comience a escribir código o incluso uno mismo, si ya tiene mucho tiempo sin ver el proyecto, si en caso de que se elimine alguna porción de código o algún código se mueva del lugar, él debería poder detectarlo, no tanto de que se mueva del lugar pero que al menos que sí cumpla el método para lo que fue creado. Entonces básicamente vamos a estar trabajando en este método, perdón, en esta clase que se llama PlayVideosPresenter. Previamente habíamos creado esto que está acá, donde te explicaba lo básico con este método. olvidé comentarte también que así como tenemos el hct assertion true, tenemos el false equal not nil y ya es bastante, como te comenté, es bastante descriptivo y no haría falta pasar por cada uno de ellos porque básicamente lo que hacen es decir lo que en esencia dice el nombre. En este caso este assertion false lo que hace es validar que lo que sea que se ingrese aquí tiene que dar como resultado false y no fallaría. De todas maneras eso lo vamos a estar viendo también. Bien, entonces ya sabiendo esto vamos a crear entonces un método nuevo que me va a permitir testear este que está acá. Pero para hacer eso quiero arreglar un poco el código que ya previamente creamos. Lo primero es que nos vamos a venir acá y fíjate que acá él creó una, como estamos trabajando con el patrón de arquitectura MVP, nosotros tenemos la aplicación distribuida en tres capas y utilizamos el patrón delegation para eso. Entonces vamos a crear acá una nueva clase que me va a servir como delegate o como mock de delegado para poder cumplir con cada una de las cosas que me indica acá. Entonces fíjate que acá él me puso que tenía que conformar este protocolo pero yo lo que voy a hacer es ponérselo acá y va a extender, o sea va a conformar ese protocolo por lo tanto él me va a mandar agregarle estos tres que están acá y se lo voy a dejar aquí abajo. Ya de esta forma dejo un poco más limpio esta parte que es como debería ser y muchas personas acostumbran a que esta clase que se creó acá que vendría siendo un mock, lo coloquen dentro de otro archivo. Más adelante también lo podemos mover a otro archivo pero ahorita para la explicación lo vamos a tener todo acá. Fíjate que cuando, como ya le quité acá la referencia o mejor dicho el protocolo, él ahora se está quejando pero lo que voy a hacer es volver a escribirlo para que me dé las opciones y ir conformando uno por uno. Lo primero es que necesitamos un delegate. Entonces yo le voy a escribir aquí un var, vamos a escribir system under test pero vamos a colocarle aquí delegate y eso va a ser igual a la clase que, o mejor dicho el tipo de dato va a ser la clase que acabamos de crear allá abajo y aquí luego le voy a decir que ese mismo delegate va a ser igual a el mismo pero ya instanciado, realmente una instancia de esa clase y lo que voy a hacer es pasárselo como parámetro. Ya te voy a explicar por qué se está haciendo esto. Lo otro es que si nos movemos nuevamente acá, fíjate que el presenter estamos haciendo eso es porque nosotros tenemos un init en esta clase y esta clase me está solicitando que tiene que tener un delegate y que tiene que tener un provider pero si te pones a ver acá el provider ya viene por defecto pero como yo estoy desde un test es conveniente pasarle una instancia de una clase que sea mock. Por lo tanto vamos a escribir aquí un var y vamos a escribir aquí provider mock y le vamos a decir que va a ser de tipo provider, este vendría siendo play video provider mock, va a ser de este tipo y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, provider mock va a ser igual a play video provider mock pero en este caso si va a ser la instancia y que vamos a hacer pasárselo aquí, provider mock y ahí lo tenemos. Entonces ya de esta forma en esta clase o mejor dicho en el setup with error estoy creándome el mock del delegate que es donde me va a responder vamos acá al código para explicarte mejor. Cuando se llama al método get videos en caso de que desconozcas un poco de que iba el proyecto, creo que previamente ya te comenté que es un curso de Swift completo que se hizo y el código los dejé en la descripción. Básicamente acá cuando se llama esto se manda a mostrar el loading se manda a buscar la lista de videos del API, se agrega un listado, luego se va y se buscan estos dos valores también se le agregan y finalmente él viene acá al delegate y finaliza la operación. Entonces ¿qué sucede? Fíjate que cuando se mandan a hacer ciertas cosas él llama al delegate, pero el delegate es, en este caso vamos a ponernos acá en el view para que lo veas, cuando se instancia el presenter en el view controller fíjate que aquí se instancia el presenter y se le pasa self. Self quiere decir que lo que se ejecute del otro lado del presenter va a responder en esta pantalla y esta pantalla o mejor dicho este método acá abajo tiene una extensión donde conforma el protocolo, fíjate acá tiene extensión y aquí conforma el protocolo. Y finalmente aquí él ejecuta el get related finish que si recordamos es este que está acá. Entonces ya sabiendo eso y por qué está el delegate entonces yo a ese delegate aquí se lo paso porque yo quiero que lo que se ejecute en la prueba él me lo responda directamente en estos métodos que están aquí abajo. Básicamente eso es lo que se está haciendo con el mock. Se cree un mock para que me responda aquí y yo tener todo organizado de aquí y que no tenga que tocar código del proyecto en cuestión. Bien, ya teniendo esto también te había comentado de que es conveniente venir cada una de las instancias que tengamos y decirle que aquí va a ser igual a nil. De esta manera estoy garantizando que cuando termine la prueba, termine una prueba en particular y salte a la siguiente limpie todas las variables. Ahí lo cumplí. Lo otro que vamos a estar utilizando, a ver vamos a crear entonces aquí abajo, de hecho puedo ponerla acá arriba, el método que vamos a probar. En este caso ya sabes comienza con test, el nombre del método y se llama get videos. Entonces este get videos yo lo voy a pegar acá le voy a escribir aquí get videos y lo voy a dejar así. Entonces como acá está recibiendo, él necesita el id del video yo voy a dejar aquí arriba también una variable para no tener que repetirla con el id del video. Este es un id que tomé incluso de acá de los mods. Bien, ya teniendo esto entonces yo llamé mi método, que es el nombre del test, lo llamé get videos, pero vamos a validar. Se llama get videos y él debería obtener el listado de videos, de channel. Entonces puedo dejarle un nombre básico ahorita porque la verdad lo que me interesa más que todo es que puedes entender cómo vamos a ir probando cada cada parte del código. Entonces recuerda que nosotros estamos utilizando acá Swift 5.5 por lo cual se habilita la opción de trabajar con async await. En caso de que no conozcas cómo funciona async await te voy a estar dejando también en la descripción los videos que estuvimos viendo en el curso donde lo explico completo en dos, tres videos. Bien, entonces como podemos ver acá, acá tenemos el async. Entonces yo necesito que este conforme, lo primero que voy a hacer es que, de hecho ya lo había hecho en el video anterior que le pusimos main actor. Y lo otro es que este método tenga async acá. Esto lo que me va a permitir es que yo pueda escribir await y pueda escribir el, en este caso, ese UT que vendría siendo system under test, que es el play videos. Entonces voy a buscar ese método que se llama get videos, que es este. Y acá le voy a colocar el video ID que fue el método, o mejor dicho, la bar que creé acá arriba. Entonces, este método, en este momento, él va a llamar a este que está acá y va a empezar a ejecutar todo esto que está acá. Y luego que termine todo, él salta a la siguiente línea y aquí yo puedo hacer lo siguiente. Ah, bueno, ya que tengo todo el listado, entonces puedo venir de repente aquí, vamos a poner un ejemplo. Puedo validar que, supongamos que este related videos list ya tenga algo. Entonces, vamos a ver si es verdad. Yo puedo escribir aquí un un hctest true y pongo sut.relatedvideos.count y debemos decirle que sea mayor a cero. Ya esto debería cumplirse porque sencillamente él va a ejecutar todo el código y a medida que vaya en el desarrollo del código él va a ir agregándole datos con un append a esta variable. Por lo tanto, ya yo sé que allí debería ser mayor a cero. Por lo tanto, si yo le digo que si esto es mayor a cero, esto me está, como es una como lo que estás evaluando, él va a retornar un true o un false. Y como aquí estoy diciéndole que sea true, ya estoy diciéndole que esta condición tiene que ser true. Vamos a compilarlo solamente para validar de que esta forma me está funcionando y continuamos. Fíjate, ahí pasó por lo que te comenté. Fue, ejecutó y validó que esto es true. Vamos a colocarle aquí false por un momento para validar si que realmente falle y que sepamos que está funcionando de la forma correcta. Entonces, ahí falló perfecto porque esta condición que está evaluando es un true porque sí es mayor a cero. Por lo tanto, está funcionando bien. Play de nuevo. Bien, ¿qué sucede? Que no todos los proyectos que existen hoy día ya desarrollados tienen o ya tienen implementado el async await. Entonces, como eso posiblemente esté sucediendo con muchos de ustedes, entonces lo que vamos a hacer aquí es quitarle el async y fíjate si recordamos acá un poco cuando se llama el get videos desde el view controller fíjate que utilizamos un task para hacer la llamada porque yo no puedo colocarle a este load un async al view del load. Por eso, entonces nosotros podemos utilizar aquí el task. Podemos utilizar task y este código ponerlo aquí adentro. Pero, ¿qué sucede con task? Que task se está utilizando en este momento para que haga ese llamado asíncrono y cuando ya tenga la información bueno, que responda donde tenga que responder en este caso si nos venimos aquí él va a responder con este delegate a este señor que se llama get related videos finished y ese ¿dónde está? Si nos ponemos a ver acá se encuentra en este que fue el delegate que nosotros creamos y que además le estamos inyectando como dependencias al presenter. Ya cumplimos con esta parte pero ¿qué sucede? Que cuando él ejecuta esta línea sigue ejecutando esta siguiente y en este momento este señor no tiene todavía el valor porque él no le ha dado tiempo de cargarse. Recuerda que esto se ejecuta de arriba hacia abajo y en este momento esto está trabajando aquí como un async after o un async, mejor dicho. Él está ejecutándose asíncrono por lo tanto cuando él ejecuta la línea de abajo todavía no existe y por eso me falla la prueba. ¿Cómo podemos resolver esto? Entonces, para resolver esto nosotros vamos a utilizar un mecanismo que tenemos para poder trabajar con llamadas asíncronos que se llama expectation y expectation lo vamos a estar utilizando aquí para que luego que luego que se llame a vamos a volver acá al método vamos a volver acá cuando él llegue en este momento él hace el llamado asyncrono y él aquí se demora un momento mientras va a buscar en el mock y traerse la información. Entonces como él se está tardando yo necesito saber que cuando él finalice es decir cuando él llegue a esta línea es donde yo quiero realmente evaluar porque ya yo sé que cumplió con todo lo que está arriba. Entonces para hacerlo fíjate que acá nosotros creamos estos métodos que se crean automáticamente cuando se conforma el protocolo entonces yo lo que voy a hacer es que por cada uno de estos métodos voy a generar una variable que me va a permitir hacer una evaluación entonces la voy a crear y te comento. Bien, entonces aquí lo que se está haciendo es que se creó un var por cada uno de los métodos y este se llama igual que el método pero al final dice wasCalled y fíjate que lo que tiene es que inicialmente se crea haciendo false pero cuando se llame cada uno de ellos se coloca como true. Ese es el primer paso porque lo vamos a estar utilizando más adelante. Pero lo que te comentaba sobre el expectation es que vamos a crear aquí también un var que vamos a suponer que yo estoy esperando este que se llama este getRelatedVideos entonces vamos a colocarle acá exp de expectation y vamos a colocarle este get aquí getRelatedVideos y aquí le voy a escribir que va a ser de tipo hct expectation y le voy a colocar opcional y aquí abajo entonces yo voy a llamar a ese expectation getRelatedVideos y le voy a decir punto fulfill el fulfill lo que hace es que cuando él llega él como que lo marca como que ah mira ya llegó a este punto cuando él llega a ese punto entonces ya yo puedo continuar ejecutando el resto de código y de hecho esto es una parte que no te he mostrado se supone que aquí él llega y hace el llamado este llamado se hace asíncrono y acto seguido él viene y llama esta línea pero yo aquí no puedo esperar yo no puedo dejar que él llame esta línea directamente yo tengo que colocarle acá un wait for expectation y esto le vamos a colocar de momento 1.0 el wait for expectation se va a ejecutar es decir él va a continuar ejecutando las líneas que estén más abajo cuando o pase más de un segundo o sencillamente se haya cumplido el fulfill que acabamos de colocar aquí te preguntarás ok pero esto primero esto está en otro método en otra clase es una variable que está en otra clase y no tengo idea de cómo conectarla entonces lo que vamos a hacer aquí es que al momento de crear del comienzo yo voy a decirle que voy a utilizar recuerda que esta clase que está acá es la instancia de una variable acá que se llama subdelegate por lo tanto yo escribo subdelegate y le voy a decir expectation que es este exp y le voy a decir es igual a expectation es decir vamos a colocar aquí loading loading videos entonces aquí lo que estoy haciendo es que en el momento que se compile la aplicación que entre acá él va a asignarle esta expectation al método que está aquí abajo y ya él deja de ser opcional porque ahora sí va a tener una instancia y cuando finalice todo que llamen al método que se llama getRelayResVideo él viene acá y le coloca el fulfill lo que le está diciendo entonces es que cuando ese se ejecute sí puede saltar a la siguiente línea y ejecutar la siguiente línea quizás es un poco complejo pero yo necesito de alguna forma decirle al código que se espere hasta que se cumpla una condición para yo saber que realmente ahora sí puedo hacer la evaluación entonces con esta línea que está acá lo que hacemos es que le estoy diciendo que se espere un segundo de hecho podemos crear aquí también otra bar que se llame timeout interval time interval y va a ser igual a 2 vamos a colocarle 2 segundos creo que con 2 segundos es suficiente y aquí para no tener que repetirlos en las futuras pruebas entonces lo que voy a colocarle es timeout es un mecanismo como de espera y combinado con el wait for expectation lo que hace es decirle mira yo no avanzo a la siguiente línea hasta que no tenga un tiempo entonces ya una vez que nosotros tenemos aquí que ya puedo pasar esta línea entonces yo lo que voy a hacer es comenzar a hacer las pruebas respectivas bueno ya sabemos que aquí hace el llamado asíncrono este se espera acá y luego hace esto entonces aquí vamos a comenzar con los assertions y aquí lo que quiero validar fíjate que una de las cosas que para la aplicación que estamos que se creó son importantes es que el orden en que se ejecute cada una de las líneas es importante porque primero yo necesito tener aquí la información del video pero en la siguiente el siguiente objeto debería estar enlistado porque si recuerdas en el curso lo que hicimos fue unirlos y para la aplicación es importante que esté uno debajo del otro entonces como eso es importante entonces vamos a buscar acá la forma de crear una de crear una assertion que me permita saber que en la primera posición está algo y en la segunda posición está otra cosa entonces si nosotros nos venimos acá te vas a dar cuenta que related video se carga primero es decir lo que está acá en este response que vendría siendo un video model se carga de primero luego se carga acá este otro que vendría siendo este filter voy a colocar aquí vendría siendo este que está acá un otro listado y finalmente ya en otro array ya está otro valor entonces yo necesito saber que en la primera posición se encuentra este y en la segunda posición se encuentra este entonces vamos a hacer esa validación si nos ponemos a revisar este related video list fíjate que él es un array de any por lo tanto esto que está acá este items vendría siendo este que está aquí yo necesito validar que dentro de él haya un array de en este caso de video model punto items porque aquí está items entonces de hecho si lo quieres ver mejor si lo quieres si lo quieres ver un poco más claro podemos crear aquí un led que se llame como sea y fíjate que aquí yo puedo ver el nombre que este es el tipo de dato que yo necesito que esté en la primera posición entonces nos venimos aquí y yo puedo escribir aquí un guard led videos y decirles que sea igual a system under test related video list punto first porque necesito es la primera posición y decirle que si es convertible a esto en caso que no pueda entonces vamos a decirle return pero aquí también vamos a decirle hctfail porque este aquí le voy a colocar un mensaje donde diga mira como no se pudo convertir a este tipo de objeto falló si él logra hacerlo yo acá yo puedo comparar que este video id sea este video que estoy que estoy buscando acá fíjate que esto es un array pero se supone que en la posición uno en esa primera posición debería estar entonces el video que yo estoy seleccionando entonces vamos a ver si es verdad le vamos a decir hct assert vamos a colocarle true vamos a darle play vamos a apagar aquí un momentico los break bien ahí fíjate ahí pasó quiere decir que lo que me está llegando acá en la primera posición es igual ahora que pasa si yo aquí le digo diferente solamente o mejor dicho el mismo caso que te hablé previamente supongamos que alguien llegó y agarró esto no sabía para qué era esto y lo comentó sencillamente lo eliminó bueno cuando yo compile las pruebas se va a dar cuenta que ahí no está recibiendo nada por lo tanto va a fallar entonces aquí ya yo puedo escribir el id y ya ya se cumplió con ese assertion voy a hacer digamos como un poco quizás no entrar tan profundo a las cantidades de pruebas que se pueden hacer porque se alargaría mucho pero si te quiero comentar de que las pruebas son digamos como infinitas porque tú puedes hacerle no solamente validar de que en este caso de que sea mayor a cero sino que de que el primer objeto tenga tal y tal atributo y que sea igual a tal y tal valor pero en este caso no lo vamos a hacer de esa forma ahí lo quito y cuando compile debería pasar ¿qué otra prueba vamos a hacer? y lo otro lo otro que podemos validar es que este related videos tenga dos no puede tener más de dos porque volviendo a la aplicación recuerda que tenemos en la primera posición el video y en la segunda posición el listado pero ese listado tiene otro listado ¿no? entonces como para no entrar tanto en detalles lo que vamos a lo que me sirve es que esta opción no sea igual a cero mayor a cero sino igual a dos esto también si compilo él debería funcionar porque en ese listado no deberían haber más de dos elementos vamos a ver y aquí ahí está compilando ahí pasó quiere decir que se está cumpliendo bien de la misma forma en caso de que yo este de aquí fallara o yo lo lo elimine entonces ya sabes que va a fallar bien ¿qué otra cosa podemos testear acá? fíjate que cuando se abre el video de hecho puedo abrirlo aquí cuando yo abro aquí no da tiempo porque estamos trabajando con un mock de hecho no te comenté lo del mock pero nosotros en el proyecto previamente habíamos hablado de que tenemos esta clase que se llama mock manager que es como un switch yo lo que hago es como que prenderlo y apagarlo para indicarle que lo va a tomar de los mocks o lo va a tomar directamente del API en este caso como se llama runAppWithMock es igual a true lo está tomando del mock y dónde se configura eso si nos vamos al presenter nuevamente te vas a dar cuenta que en el init aquí están los valores que se le están inyectando a través de la inyección de dependencia y fíjate que aquí dice que solamente en el caso de debug es decir ahorita que lo estamos corriendo la prueba o estamos compilando desde el Xcode él dice él va a evaluar que si esto es true le va a inyectar esto que está acá entonces aquí está tomando todos los valores directamente desde un mock es decir es por si no habías visto el curso se lo está tomando de estos archivos que está aquí en este caso creo que me parece que es este video que está tomando llega, lee el JSON lo convierte en un objeto y de allí obtiene la información es recomendable de hecho va a depender también del tipo de pruebas que estés haciendo las pruebas se hacen con un mock porque es una data controlada y esto nos permite cuando se esté ejecutando la prueba las pruebas o las pruebas mientras más rápido se ejecuten es mucho mejor es más sano para la compilación de las pruebas porque todo va a depender del tamaño del proyecto pero hay proyectos muy grandes que pueden tardarse mucho tiempo si nosotros en vez de utilizar el mock utilizamos el API porque van a haber factores que nosotros no podemos controlar como por ejemplo la velocidad del internet si falló algunos servicios si alguno de los servidores está pagado entonces las pruebas fallarían pero no necesariamente porque está fallando la prueba porque algo está mal en el código sino porque factores externos la están obligando a que fallen entonces por eso es recomendable de que las pruebas se corran en un ambiente controlado como un mock sin embargo en caso de que este no sea el caso de que tú si quieres realmente correrlas directamente desde un API bueno lo que tienes que en el caso de este proyecto apagas esto o mejor dicho ni siquiera aquí lo apago puedo venir al momento de ejecutar la prueba yo puedo tomar este señor que está acá y puedo aquí antes de comenzar la prueba yo puedo decirle que se apague es decir que cuando se compile la prueba apague el mock y se quede con lo que está realmente que no lo tome del mock sino de realmente lo que viene del API y aquí donde dice provider yo con solo decirle que me tome no el mock sino la conexión real fíjate que aquí va a ser el llamado directamente al API y no al ¿cómo se llama? al JSON entonces ¿qué sucede? lo que te comentaba de que va a depender de factores externos fíjate si yo vengo aquí vamos a quitar esto acá y vamos a decirle que aquí también se llame provider vamos a compilar de nuevo si yo compilo ahora él necesita un tiempo mientras se conecta y trae la información pero puede ser que por suerte funcione pero si el internet es muy lento puede que no funcione entonces yo aquí fíjate que le dije dos de repente le digo uno y comienza a fallar pero lo que te quiero decir es que cuando ya tú tienes una arquitectura creada y tienes todas las cosas bien configuradas fíjate que con dos tres cambiecitos de hecho puede ser incluso un solo cambio tú puedas combinar entre que apunte a producción o a un entorno de desarrollo de algún servidor o sencillamente tóme las del mock fíjate que aquí falló porque ese segundo no es tiempo suficiente para que él vaya consulte traiga la información y ejecute entonces por eso está fallando de hecho con los dos segundos pensé que iba a fallar pero puede ser que sea intermitente entonces por este motivo todas las pruebas que se hagan deberían ser con un ambiente controlado porque esto nos garantiza que sea más rápido y más efectivo otra cosa que se suele preguntar mucho es que si se cancela la opción de que lo lea desde desde un API que se está probando porque se supone que si yo tengo un código o mejor dicho yo tengo un entorno de controlado como estos mocks que están acá si yo estoy validando algún atributo que sea igual a un valor específico siempre va siempre se va a cumplir sencillamente porque es un valor que está guardado allí en el código y nunca va a cambiar y eso es cierto sin embargo cuando nosotros hacemos los test recuerda que se está validando de que como yo le estoy haciendo las pruebas directamente al código que está en producción yo puedo yo garantizo que así ya yo tenga una data que es controlada como el mock yo valido y garantizo de que el código que se está ejecutando acá haga match con esa data es decir recuerda que te dije aquí que si yo vengo y cancelo esto si lo comento ya a pesar de que yo tengo un mock y tengo una data controlada él va a fallar porque él está esperando que allí haya algo y sencillamente la prueba en este caso lo que estaría validando es que el código que se creó debe permanecer como se creó o si no está exactamente igual que tiene que cumplir los mismos parámetros que nosotros estamos probando entonces voy a dejar el video hasta acá faltan varias cosas que comentarte de aquí pero para no hacerlo tan extenso entonces continuamos en el próximo video donde vamos a estar abordando más cosas de esta y profundizando un poco más en cada una de las pruebas que les vamos a estar haciendo entonces nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!